A los alumnos de la Universidad Lógica Intercontinental, en este año que estamos iniciando nuevamente las clases, deseamos realmente a nuestros alumnos que este sí sea un año con pensamiento y desarrollo. A aquellas personas que están realizando el primer año, realmente elevamos todo nuestro apoyo, realmente se sientan como dueños de esta casa, colaboradores y personas que estén en constante participación con nuestros docentes. A los alumnos que están haciendo ya cursos superiores, que están pensando en un trabajo de finalización de carrera, deseamos éxitos. También tengan esa actitud de colaboración con aquellos que van a estar trabajando con ellos en aquellas tesis o en aquellos proyectos en los que están embarcados hoy día. Deseamos éxitos a todos ustedes y también a nuestros docentes. Van a estar trabajando arduamente con todo el alumnado de la carrera de Ciencias Empresariales. Entonces, apoyamos desde este decanato a que todas estas actividades realmente tengan éxito y más que nada guarden impacto en la sociedad en la que están cursando sus carreras. Sabemos que la Universidad Tecnológica está posicionada en muchísimas ciudades y también confiamos en que los alumnos que están desarrollando sus carreras y aquellos que ya están a un paso de finalizar tengan con mucha altura los desarrollos de cada una de las asignaturas y más que nada aquella carrera que han elegido los sepan llevar adelante con mucha altura. Es muy importante guardar la ética en las profesiones. Así que instamos a que de eso no se olviden en ninguna de las actividades en las que estarían desarrollándose, aún siendo alumno y con más razón después de profesionalizarse. Muchísimas gracias a los compañeros de trabajo, señores directores, coordinadores de carreras, coordinadores de áreas, personas que están en bibliotecas. Estamos muy agradecidos porque nos están acompañando desde hace bastante tiempo y cada uno de ustedes están siendo un eslabón muy importante dentro de la carrera y dentro de la universidad. La carrera de ciencias contables y ciencias administrativas está iniciando el proceso de autoevaluación en algunas de las sedes. Mañana estarían por acá pares extranjeros verificando la calidad de nuestras carreras. Estamos realmente en un proceso arduo de revisión de nuestras mallas curriculares, actualización de nuestros materiales bibliográficos. Es decir, en este momento el decanato de ciencias empresariales se encuentra en un periodo de tarea apoyada muy fuertemente por la vicerrectoría académica y también las demás vicerrectorías. Así que desde este lugar nosotros les deseamos el mejor de los trabajos, el mejor de los éxitos y más que nada que haya mucha participación por parte de los miembros de la comunidad. Que saben ustedes que lo componen ustedes y nosotros desde este lugar en el que nos encontramos y nos toca trabajar. Así que nuestros saludos desde este lugar y que tengamos un año venturoso en el ámbito educativo. Muchas gracias.